¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Princesa Elena! ¡Presaos todos! ¡Princesa Elena! ¡Princesa Elena! ¡Princesa Sarisa! ¡Bienvenidas! ¡Princesa Sarisa! 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 Ni hablar Bueno, vale Pues un baile Muy bien Wow Apenas estoy fuera de lugar en este sitio Vas a bailar con la cría Ah, ¿me puedo mover? Ah, no No puedo hacer nada Uy Adiós, Krael Siempre saludan a cámara Rompen la cuarta mara un montón Uy, lo siento Vale, no te puedes meter A bailar, todos a bailar Puedo bailar con... Ah, no, no me dejan No me puedo acercar a A Faris y a Y a Elena Cómo te obligan, eh ¿Me puedo poner a investigar ahora? A ver si hay algo, ¿no? De héroe el rey Taiko Día X, mes X Hoy se haría y va a bailar por primera vez con Jairu Pero le doy una pataleta Pero le doy una pataleta Ya está Uy, qué triste Vale No sé, tampoco es que haya mucho Yo qué sé Está hecho para que vayas a donde hay que ir Pero me gusta explorar No sé si hay algo que hay que ir Eh, si todo esto creo que ya lo vimos O sea Esto ya lo investigamos, seguro Pues nada Vamos a hablar con Krail Que estará triste por la muerte de su Abu ¿Abu? Krail, ¿qué tal lo llevas? Muy bien Ya no me duele tanto Pero supongo que será ansiedad Es como si Abu nos hubiera Nos urgiera que apresurarnos Quiero entenderlo Vamos a ver ¿Qué? Estamos en mi mundo Y debe haber un motivo para ello, ¿no? Descubramos cuál es Bien Te las guardo en el inventario, colega Ay, sigue sin dejarme Vale Tengo que ir a algún lugar Oh Mira, chicos Le resultaría imposible escabullirse Nos vamos sin ellas Estamos locos ¿En qué Final Fantasy eso es bueno? En ninguno Ya te lo digo yo ¿Sabes qué mató a... A X-Death, ¿no? Fueron ellas Literalmente ellas No sé, no sé Qué estamos haciendo Literalmente fueron ellas Las que se cargaron a X-Death Nosotros no valemos un pimiento Sin ellas Tuve un palpito Cosquillo en la nuca ¿No podría tratarse a Princesa Sarisa? Oh, lo recuerdo como si fuera ayer Uy, ¿en serio era aquí? Jope Es que voy a sitios al azar No entiendo cómo... Es donde yo voy a la azar Yo qué sé ¿Por qué iba a saber yo Que la aquí arriba? Cura, omnicura Cura más No, amiga Tú eres de la Contina A mí no me jodas Cura, omnicura Cura más Muy bien Ya basta por hoy Estoy muerta Tu madre te ha dicho Que metas a la Princesa Elena En la cama Encárgate de ello Mientras corrigo tu examen Por favor Vale Esamen de magia Hostia, como la hay Cura, omnicura Cura más Y vuelve aquí directamente Nada de rodeos Vale, jo Jope Peñita Lena Mañana voy a montar Con papá en el dragón de viento Papo 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 dice que volar Muy alto Es lo mejor del mundo Y cuando miras hacia abajo Parece que la gente Está bajo el efecto de levitar Espera No es levitar Es rana, ¿no? ¿Teleportar? ¿Minimalia? Sí, eso Parecen miniaturas Vamos a ver Cómo se fue Sarisa Se retrasa Uh Nani Oh Ya está Tú me empalpitas No, por favor Otra vez no Uf, vale Qué miedo Me lo vuelve a contar Y me corto Una pata Bueno, pero Vale O sea, no era por aquí Pero bueno Está bien Pues vamos a seguir Dando vueltas Según la leyenda Hace mil años Los cielos sobre Tycoon Se abrieron Muy bien Oh Fue el dragón del rey Es maravilloso Quita, hombre Ah, mira Eh, eh, eh Aquí fue el flashback Pues habrá que irse, ¿no? Yo qué sé Es que no ¿Por qué no me dices dónde es? Qué manía tiene este juego Con no decirte dónde tienes que ir, eh Cojones Buen viaje Y ya está Soy el vigía Madre mía Madre mía Los diálogos Qué bien hechos están Madre mía Ah, bueno Pues me voy del castillo Ah, vaya Está cerrado Ah, no Está abierto Buen viaje Oh Vaya Estamos bien Oh, perdón Venía corriendo Para avisar De que el puente Sobre el río este Ya se ha terminado Boco podría seguir En esa cueva Del al oeste ¿Un poco? Es mi querido Chocobo Y mi mejor amigo De verdad Me había olvidado Completamente el Chocobo ¿Qué? ¿No me crees? Es que se te dan Tan malos dragones del viento Eh, ¿serás? Hostia Vaya placaje La has metido, ¿no? Ah, toma esta Pero vamos a ver ¿Qué hacéis? No puedo ganar a esta chica En realidad, sí Tírale guiles Vale El puente del oeste O sea, este de aquí ¿No? Sí, el oeste es ¿Este será el puente? Eh, sí, ¿no? El Chocobo estaba por aquí Lo dejamos en el meteorito de Tycoon ¿No? Sí ¿O no? ¡Míralo! ¡Boco! ¡BRE! Te habías olvidado de él De una forma muy grande Hola, soy Krayl ¿Eh? ¿Habla Chocobo? Un poco Creo que quiere presentarnos a alguien Vaya Vaya Los Chocobos ¿Eh? ¿De veras? Es su esposa, Coco Voco Voco, machote ¡Ay, Voco! Voco, debo pedirte un favor ¡Wiii! Dice que ya lo sabe ¿Qué? Dice que emprendes otro viaje, ¿no? Voco, ¿te importa? Sé que tienes a tu mujercita Y todo eso ¿Qué dice? Dice que la ama ¡Genial! Y que mientras esté fuera Que cuide de las crías ¿Crías? ¡Coco tiene pequeños en camino! ¡Ella dice que lo esperará aquí! Coco ¡Gracias! No temas, estaremos bien ¡BRE! ¡Estaba súper grave la pájara! ¡BRE! ¡Hala! ¡Hasta luego, Coco! ¡Woo! ¡Nani! ¡Ay, qué bonito! Una historia morante Chocobos Vale ¿Y a dónde voy? ¡Eh! ¡Chicos! ¿Dónde tengo que ir? Porque no lo sé Nadie me lo ha dicho Chicos ¿Dónde voy? A ver, no sé Tampoco puedo ir a muchos sitios ahora No Tampoco puedo ir a muchos sitios Así que supongo que daré vueltas Y ya está Vaya Pfff ¿Puedo volver al castillo? Bueno Aquí nada Nada Dios Este juego tiene la mala manía De no darte Ni una maldita indicación De dejarte a A donde Que vayas donde te dé la gana Es que no sé dónde tengo que ir Que no puedo ir a muchos sitios Digo Madre mía Es que puedo ir a cualquier lado Yo qué sé Es que no Es que no No sé Que Que No sé Que hay en Tule Que no No sé Voy a comprarme magia temporal Por cierto Eh No No hay No hay temporal Es que colega Por favor Dime Dime dónde es O O una indicación Es que no ha dicho nada Eh Bueno no No sé Ha hablado de Sarisa y tal Pero No sé Que alguien me diga Dónde Tengo que ir Porque No tengo Ni idea Por favor Que alguien ¿Quién me diga? Hola Somos que es nuevo En Estarás Aventuras ¿No? Ah Sí Ay callas Este es el tutorial Menos imbécil que soy Este es el tutorial Esto es la idea Del principio Es que no hay dónde ir O sea No sé dónde Tengo que ir Estoy yendo random Vaya Era aquí Gracias por Guau Gracias por decírmelo Sabía perfectamente Que era aquí Por favor Au Si no cablas Tan rápido O sea Vale que un juego Te inicie a explorar Pero ahí A que te deje en cualquier lado Y venga a darte vueltas Hasta que encuentres un sitio Es que no entiendo yo Que Vamos Que gracia tiene Pero no sé Sé la cosa mía Boco Todo esto es culpa tuya No lo apagues con él No ha podido hacer nada Vaya Levi ¿Qué es eso? Vaya Vaya Un boss Antoleón Es como el formileón Vaya Pues a lo mejor muero Carbunco Lo intentamos ¿Vamos o vamos con full titán? No pone pío Cero Ah muy bien Inmune ataques de tierra Perfecto Ah Creo que sé Ifrit No sé a que se inmune Bueno No le quito tanto Nivel dividido Vamos a un carbunco Que hace lo del espejo Puede Puede molar Eso no Vaya Justamente ese ataque No cuenta como magia Es que no sé yo Que Voy a tirar Silphie Para curarme Es que tampoco Le quito mucho ¿Sabes? Ay ¿Dónde está Len Aquí con gaya? Bueno Lo hemos intentado Au A que me muero No te quiero tirar guiles Voy a tener que hacer el ceguinage Tío 600 solo Me cago en la leche ¿Qué hago? Es que Yo que sé ¿Qué hago? Seguir invocando Es que No le hago nada No le hago nada Súper fuerte Este tío Nivel dividido Claro No sé Así me culo un poco Pero tampoco Me sirve de nada A ver Un objeto Que Nada Sí Yo que sé O sea Se nota que es un boss Para que Le ganes En plan Solo vosotros dos Pero no le estoy haciendo nada Titán no funciona Por algún motivo Ay Dios Me va a matar Hay que curar A A Levi Jope Que pesado Con eso Bueno Yo sigo Lo mío Ya Ya lo mataré Digo yo Acabará muriendo Digo yo A las malas No sé cuánta vida tendrá Pero le estoy quitando Entrenado y una mierda Tampoco le podía Libra Ni nada Es que no No sé Porque es tan fuerte O yo O yo Tan débil Madre mía Me da pereza Tú Sí Yo que sé Es que no Yo que sé Es que no Lo sé Si le meto El drenaje En el arma Me curo Si ataco Porque eso estaría genial Un arma sanguis Así de gratis Esto no vale para nada Porque no me he estado Poniendo tiempo No No sirve de nada El drenaje Muy bien Con bio Le he quitado A más Me va a poner bio Tío No sé Algo me estoy perdiendo Me la pongo Me la pongo geomante Ojo Me la pongo geomante Antes del principio El combate Gaya 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 Y se acabó Me duele Me duele Pero es que ya está Si haces así Ya está Es que me va a destrozar Tío No sé 86 Porque me está Dividiendo el nivel No sé Tío No le quito nada No sé De cuenta Pero no le quito nada No sé cuánta Vía tendrá La cosa esta Pero no le quito Nada Me cago En la leche No sé No, pero en serio ¿Cuánto le queda? Es que me estoy cansando Este combate es absurdo Estoy por suicidarme Y fuck O sea Estamos en una cueva Si hago gaya Le tiro piedras Y se acabó ¿No? Es que me voy a tirar Lezeginage Y ya está 80 80 80 El samurái 80 80 80 80 80 80 8 80 80 No sé, tío. ¡Uf! Combatito, ¿eh? No sé, el otro se va a dedicar a usar pociones porque no le hace nada. ¡Baja, ahí ya! No, tengo que cargar a la Amu en serio. Ah, con golpes de la Amu en serio. ¡Otra vez! ¡Esto es absurdo! Ah, y huye Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Gracias, gracias Gracias por huir Gracias, media hora de combate Para que huyas Es que me cago en mi vida, chaval Atrapados en un nido de monstruos, genial A mí no me parece nada genial, ¿qué hacemos? Es que huye, es que huye Me cago en mi vida Es que ha huido Ay, santa madre de Dios Es que se ha ido Bueno, aquí estoy gasto los éter, ¿sabes? Ha huido Ay, que no puedo salir Ay Dios No puedo mover ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Toco Nos han tirado una cuerda Oye Ah, 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 ah No me parece gracioso ¿Tú te crees que estoy de humor ahora? Que no le hemos hemos hecho nada de ese monstruo Ha sido un combate absurdo Casi tan absurdo como el de X-Death Por favor Ah, muy bien Pero tío, por favor Uy ¿Permites nunca volver a intentar nunca nada más parecido? Van a ser las chicas, ¿verdad? ¿Listo para admitir que no hayas intentado sin mí? Jejeje, son las chicas Vamos, arriba Ha hecho un símbolo nazi ¿Han ahorcado al pollo? ¿Qué me estoy perdiendo en este juego en realidad? Acabando de ocurrir cosas súper oscuras Y malinterpretables En, en, en En muy poco tiempo Clay, Clay probablemente no ha subido Vaya Faris ¿Cuál de los dos decidió dejarme ahí abandonada? No, no, no No, no, no Intentadlo de nuevo y colgaréis de un penal ¿Penol? ¿Penal? No lo he leído bien Lo siento ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué has venido? No estoy hecha para ser princesa, me temo Lo mío es la piratería ¿Y la otra? ¿Dónde está mi gaya? Que se convierte en germante, ¿eh? Esa arisa Ja 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 ¡Wow! ¡Nari! Ja 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 ¡Wow! Y nos subimos al chocobo ¿Por? ¡Ay! ¿Qué ocurre? ¡Au! Me he clavado una astilla No te preocupes Te has clavado una astilla Y un bicho gigante Te ha escupido ácido corrosivo Pero bueno Si lo que Si lo que te importa es La astilla Bueno pues Pues la astilla Podemos volver a por ese bicho Y darle una Maldita paliza Ah ya no existe este lugar Muy bien No entiendo Un cagarro De lo que está pasando No entiendo Este juego Hace cosas muy raras Y sigo Sin Saber No entiendo Donde tengo que ir Supongo que es aquí Por el simple hecho De que hemos venido aquí Pero está la cueva de Guido ¿Qué era la cueva de Guido? Esto es la tortuga gigante Mírala Ahí va Está muerta ¿Por qué era aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? Es que no lo sé Porque este tío sabía cosas Pero yo es que no me acordaba De este tío Guido Está muerta la tortuga A ver ¡Hop! A la has levantado Muy bien ¡Oh! Gracias Parece que sí sirves Para algo El trauma de la fusión De los mundos Lo trastoco todo ¡A mí también! Debemos ser demasiado viejo Para hacer nada ¿Qué es eso De la fusión de mundos? Va a resultar Que sí eres lento Es una vieja leyenda Pero nunca había imaginado Que fuera cierta Según la leyenda Hace mil años El mundo de Levi Y el de Grail Eran el mismo ¿El mismo? Parece que por aquí Parece que por aquí Hay un poco de eco Pero ¿Por qué se dividieron? Para sellar el vacío ¿El vacío? Temo que por mucho Que rebaje mis expectativas Tu ignorancia No conoce límite alguno Así que me explicaré Hace mil años Existió una presencia En la más profunda maldad ¡Enuo! ¡Enuo! Tenía el poder De controlar el vacío Tras una larga Y horrible batalla Fue posible derrotarlo Gracias a las 12 armas legendarias Pero el vacío creado por Enuo No pudo eliminarse Como último recurso La gente Dividió los cristales En 2 El mundo Que hizo lo mismo Para mantener equilibrio El vacío Queda encerrado En el espacio Entre los mundos En la grieta interdimensional Entonces ¿Sabes que molaría? Que Enuo fuera A lo mejor lo es Que Enuo fuera Del Final Fantasy 2 O algo así Es que claro Este es el 5 Enuo no se ha mencionado Hasta ahora en ningún lugar O sea Hasta ahora ha sido Cecil y tal Esto no tiene nada que ver En fin Entonces Este decía la verdad Quería devolver el mundo A su estado anterior Pero sin los cristales El poder del viento No volverá Ni el de la tierra El fuego O el agua Hey ¿Cómo duele esta astilla? Pues saco la astilla ¡Oh Dios! ¿Qué? 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 Madre mía El plot twist Una astilla Una astilla Que tenía cara El clavado en el dedo Era este Una astilla Una astilla Ay Dios Ay es que no puedo Con este juego Es que me Es que me Es que es tan Es que es absurdo A tantos niveles ¿Exdeath? Me convertí En una pequeña astilla Para esperar el momento Claro que es En una astilla Te puedes convertir Es que el otro El guzco aquel El de Final Fantasy 3 Se convirtió En tu sombra Y todavía Pero en una astilla En una astilla Colega Ahora comprendéis Mi verdadero plan Hacerme con el Poder del vacío Sellado ¿Qué? ¿Para qué crees Que uní los mundos? En una astilla En una astilla Me convertí En una astilla Y lo hice Con una tranquilidad Vaya Ahora que los mundos Son uno La grieta interdimensional Donde estaba sellado El vacío Se abrirá Espera Para dejarlo claro ¿Dices que el vacío ese Viene de aquí? Sí El vacío se liberará De su prisión milenaria Y yo me haré con él Su poder invencible Será mío Ni hablar Es Death No podemos vencerle Levi Levi No podemos No tenemos a Lena No podemos vencerle Vaya Matado a Guido Levi Tú eres más imbécil Hombre Está bien que en este juego Si que eres Completamente débil Ante este tío O sea No puedes vencerle El castillo Tycoon Lena Vaya El vacío Vaya El vacío Vaya Pues adiós castillo Qué hermosura Mirad Observar el ilimitado poder Del vacío Como lo devora todo A su paso Y muy pronto Será todo mío Lena Este es tú Joder Que queréis parar De atacarles de cara Que no podéis contra él Es que no lo entendéis No podéis contra él Os hace zombies Acabo Plebeyos Temblado ante mi poder Es la hora del destripamiento Morir Tortuga Dime que es un personaje jugable Por favor Dios Qué cosa más épica La tortuga No está mal Reptil ¿Crees que he vivido Siete siglos Chupándome el dedo? Quizá deberías haberlo hecho En la otra vida No hallarás diversiones Tan suculentas La tortuga Es un personaje jugable Por favor Tiene gaya La tortuga Gaya más La tortuga tiene gaya más Y se acabó el juego Plebeyos Qué pesado Temblada ante mi poder No eres de la nobleza No se sabe lo que eres No eres de la nobleza No se sabe lo que eres Oh Qué dolores De los ancianos Querido muchacho ¿Tienes idea de la importancia De ese lugar? Oh Claro que no Y pensad que la biblioteca Estuvo aquí todo este tiempo Ha mencionado a Júpiter Podemos pararnos un momento en eso Júpiter existe en este mundo Seguidme niños Vemos en la biblioteca Hay un libro que indica Cómo derrotar a S-Dead Vaya 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 Un tutorial en pancito ¿Verdad? Cómo derrotar a S-Dead Ay Dios Pero Ay Dios Pero Ay 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 Esto está siendo muy absurdo Tío Sabio Guido Hola eruditos De Sargate Hemos dado con la otra mitad De la saga sellada Hemos dado con la otra mitad De la saga sellada Perfecto Eso fue un libro Que estaban ellos Mirando o algo así No me acuerdo Nani Ha puesto una mesa Ahora comencemos La reunión de estrategia N-N-Nani Como habéis notado Los dos mundos Se han recombinado en uno Además el vacío Intenta liberarse Del lugar En la grieta Donde fue confinado Así que más nos vale Detenerlo pronto Levi Levi Cuánto entusiasmo Y qué poco es eso Hace mil años No solo se encerró En la grieta del vacío Sino muchos monstruos temibles Son de una maldad increíble Tan increíble como su fuerza No creo errar al decir Que ahora mismo No tenéis la menor posibilidad Ni ahora Ni al nivel 99 Hijo Entonces ¿Qué hacer? Elementar al querido Levi Buscar las 12 armas legendarias Que derrotaron a Enu Hace mil años Armas legendarias Yo sabía dónde estaban No me acuerdo Pero las he visto A veces me pregunto Si no dirás cosas Para así Para fastidiarme Sí Las 12 armas legendarias Son armas Son legendarias Además Son 12 Me cago en su padre Ahora que tenemos Las dos mitades De la saga sellada Y si todo sucede De acuerdo con la leyenda Seguro que sí El libro mostrará el camino Dios El libro Está escrito Cuando la nada De nuevo crezca veloz Guerreros de la luz Al libro Podarán voz El libro comienza El libro comienza a hablar Tras la derrota de Enu Las armas de leyenda Fueron encerradas En el castillo Kuza Para romper el sello Hay que reunir Cuatro tablillas No No Tablillas No Siempre son tablillas Siempre son tablillas Ah Ya van cuatro juegos En los que busco tablillas Tío Una yace Junto a ánimas del pasado Bendecida por la tierra Una yace En una capilla insular Acariciada por el viento Una yace Bajo el lecho del mar Envuelta en llamas No tiene sentido Una yace En la torre del río Protegida por el agua Junto a las llaves Para abrir los sellos De las cuatro tablillas Están nuestros sirvientes Si las tablillas se mueven Nuestros sirvientes Despertarán El conjuro definitivo Blanco y negro Magia del tiempo Y del espacio Meteo Oh Madre mía El rey del mar Leviathan Y el rey dragón Bahamut Presenta de este libro En la puerta Y se abrirá la senda De los sellos Ah para hacer meteo Y tu mago temporal Ah pues perfecto Recibes la saga sellada Quitad el sello De las doce armas Legendarias Antes de que Eisden logre El poder del vacío Todos contamos Con vosotros A por la primera tablilla Bendecida por la tierra Y las viejas ánimas Eureka Será la pirámide Del desierto En las arenas cambiantes Faris Krail Incluso tú Levi Debéis iros ya El futuro del mundo Depende de ello Sabéis lo que va a pasar Si vamos Con nuestro equipo actual A cualquier sitio ¿No? Vamos a morir Como perras Os leeré algo De la saga sellada Tras de error A otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Salma del mundo Vale He leído que por un error Un pueblo fue sellado Entre dimensiones Hace mil años Vendían armas fantásticas Magia Ahora que el vacío Reaparece seguro El pueblo también sale A la luz Eureka La tierra perdida Y me pregunto Si el mundo acaba Subiendo en la oscuridad ¿Cómo leeremos? El profesor Cid y Mead Fueron a la isla creciente Hace algún tiempo Pero aún no han vuelto Cuando los mundos Se hicieron uno La saga sellada Se completó Bueno me voy Vale Vamos a hacer una cosa Muy mágica ¿Vale? La profesión de Faris A partir de ahora Va a ser Vaca blanca ¿Cómo te quedas? Y Le ponemos Hum Podría chacra ¿Eh? Robar puntos de vida Y puntos de magia Hombre Podría poner lanza Equipo Faris Vale Pues vamos a dejarla así Vamos a guardar Por cierto Vale Árbol guardián Se va por aquí El árbol guardián El bosque está volviendo A la vida Abu ¿Y por qué él no puede Volver a la vida? Lena Papá Se han perdido Tantas vidas No están muertos Volverán Hay que parar a Estef La gente nos necesita No No solo la gente Sino todos los seres vivos Ay Se han hecho ya tantos sacrificios No me quedaré quieta Ante tanta muerte Vamos No habrá más sacrificios Quiero hacer Hacer una pregunta De verdad Tengo que jugar Con tres personajes Va a ser un desastre Esto Mira ya no hay Corrientes La arena se ha parado Que conveniente Ahora que ambos juegos De cristales Se han roto Supongo que no hay poder En la tierra Para moverla Incluso el suelo Se vuelve inestable Ah Muy bien ¿Sabes qué haría Primero irme A un pueblo Que había aquí No había que un pueblo Muy... Ah pues no Ah pues no Ahora está cerrado Vamos a probar Lanza Yos Uy pues mola 60 60 Oye pues no está mal El... El... El S No está nada mal Quita más Más que le vi Eso seguro Míralo Qué guapo Hola Sí Hombre porque Porque probablemente Le acabe haciendo geomante También Y le pondré La Probablemente Le acabe haciendo También geomante A ella Pero sí que había Un pueblo ¿No? Algo aquí O sea Haré que tenga Magia blanca Hasta cierto De hecho Debería hacerlo Al revés No es que no sé Prefiero dejarla así Y ya está Jugaré sin Gaia Un tiempo No sé si No sé si Es capaz De jugar sin Gaia Es como Uf Va a ser muy duro En serio Espera un momento Vale gracias Quiero ver si hay Alguna tienda O algo por aquí Por si No sé Puedo Comprar algo ¿No? No sé No me Es que no me acuerdo Qué castillo es O sea No tengo ni idea Dónde estoy Tendría que Revisarme la serie Porque no tengo ni idea Dónde estoy ahora Ni siquiera sé Por qué estoy yendo Por aquí Yo qué sé No parece haber Para curarse Ni nada Nada ¿No? Los dos mundos Han convergido en uno No puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Me voy No hay ningún pueblo Cerca entonces Es que estoy Bastante mal En general Pero bueno Nada Nada Iremos a Ahí Hostia Hola amigo Eres peligroso Si La lanza está genial En realidad, eh Si le haces maga, ese ataque está genial Porque quita un poquito Te recupera un montonazo Y además te recupera puntos de magia Bueno Au Vale, voy a usar toda la Toda, ¿no? Bueno Hay mierda, es verdad, el espejo Es un problema, eh, el espejo Hostia Lo destrozo Toma, hasta luego Vale, pues tenemos una muerta Hombre, en realidad Lázaro Eh, cura Teniendo en realidad una No sé lo que iba a decir Se me olvidó Que lo de la lanza Que como te recupera también puntos de magia En realidad está genial Oh, se abre Ah, muy bien Dos gárgolas Yo, yo, yo Yo que sabía, colega Por favor ¿Podéis no matarme el primer Turno? Ay, si es que no tengo Puntos de magia Voy a usar un elixir, colega Que si, si es que! ¿Por favor, si es que no hay Que ticks Suerte Por favor ¿Por favor? Y por favor Um No es Si, si es que no hay No hay Que si, si es que no hay Si, si se me cautela Quitan un montón, ¿eh? Ah, le nada tengo que poner atrás. Toma. Ah, venga. Bueno, es que no quita poco. ¡Ajá! Oye, por favor. Que me la matáis. Ah, vale. Me gustaría, no va a ocurrir, poder volver a pueblos, a distintos pueblos, a comprar las magias temporales. Porque como no las compré en su momento... Ahora me gustaría. Si spameo más titanes, que me... No paro de spamearlo. Venga. Aunque les haga un Omnicura a ellos. ¿Cuánto? ¿Doscientos? No pasa nada, hombre. Ah, titán. Siempre titán. Mientras funcione. Ole, una menos. ¿What? 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 No me digas que hay que matarlas a la vez, porque me pego un tiro. ¡Ahí va! ¿Han reaparecido? Hay que matarlas a la vez o algo. No parecen tener mucha vida. Ahí está la cosa. ¿Qué vida tiene? A ver. Nivel 33. Cuatro mil. Sin puntos débiles. Con cuatro mil. Podemos calcular, pero... Pero, no sé. Sería como muy complicado, ¿no? Matarlas a la vez. Hombre, ahora me quedan tres mil exactos. Uy, que me la van a matar. Nivel 33. Dos mil cuatrocientos. Y ahora te quedan tres mil. O sea, tendría que ser con titán matarlos a la vez, pero... Pero parece algo difícil de calcular, ¿no? A ver, un momento, que me van a matar a la niña. Es decir, ¿que tengo que volver a echar libra? Es que no sé si... A ver, ¿puedo hacer... En plan, omnicura? Tampoco le va a curar tanto. Y tirar ahora un... Zeginage, quizás. A lo mejor funciona. Vale, fuera. Ya está, había que matarlas a la vez. Oh, Shira Hadori. Blanca nivel 1. Guay. Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar. Mirad, la saca señada. Bendecida por la tierra, las viejas ánimas. Una tablilla reposa. Hasta luego. Espero que si me meto aquí me matan, loco. Aquí hay algo. Ay, nada. Necesito curarme en algún sitio. Mejor. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y... Próximamente más. ¿Vale? Pues venga. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.